Dos personas murieron ayer, viajaban cuatro en total en una Volkswagen Surán cuando tuvieron un accidente volviendo del Manzano Histórico. Están investigando realmente qué fue lo que sucedió. Primero se habló de un muerto, luego con el correo de las horas ya eran dos. La tragedia de los artesanos ocurrió anoche cuando circulaba un automóvil Surán con cuatro personas que volcó en la ruta 94 en Tunuyán de regreso del Manzano Histórico. Como consecuencia del impacto, el conductor identificado como Serín Kebe, un ciudadano senegalés de 40 años, perdió la vida en el lugar. Una de sus acompañantes, Ana Bernenagui, de 23 años, sufrió graves lesiones por lo que fue internada en el Hospital Central, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Otros dos acompañantes de las víctimas sufrieron politraumatismos que obligaron a su asistencia. Están ingresados en el Hospital Scarabelli de Tunuyán. Las víctimas que se dedican a la venta de artesanías acababan de terminar la jornada de trabajo en el Manzano Histórico, donde habían ido a ofrecer sus productos con motivo del fin de semana largo.